Bueno Marco, tenemos nuevo vídeo en el canal, nuevo vídeo sobre Milán, pero en este caso, por unos aspectos positivos y por otros negativos, no vamos a hablar de fútbol, sino vamos a hablar cómo vivimos todo este viaje a Milán desde dentro. Marco, ¿cómo estuvo? Bueno, a ver, yo creo que lo primero de todo es que un viaje con Parameda Atleti siempre es bien. Ya está, es decir, el resumen es siempre notable, sobresaliente, no por el resultado, porque yo no sé muy bien qué es ganar por la casa, aunque en Europa no, en España sí, pero sobre todo yo creo que todos o todo el mundo que ha viajado con Atleti o que sabe qué es esto, compartes momentos del Atleti con amigos, con familiares, con parejas, lo que sea, y eso siempre es bienvenido a hacer un poco más de Atleti, así que en los desplazamientos casi los resultados es lo de menos, claro. Marco, hablando de números, ¿no? En cuanto a resultados, hemos hablado del número de personas, ¿no? Que hubo, porque para mí, tú y yo que somos asiduos a esto de viajar, yo creo que no recuerdo uno con tanta gente, a lo mejor en Liverpool, Manchester, no sé cómo estuvo ahí la cosa, pero es que fue muchísima gente. En Manchester, si no que contra el City, si no que me corrija la gente ahí en la caja de comentarios, pero creo que fueron con unos 2.800, a mí me pareció también una masa espectacular, espectacular, ¿eh? Pero a la vez que en Milán, yo estaba casi al final del corteo, que luego hablaremos de él, y juro que no alcanzaba a ver el inicio, así que para que la gente se haga un poco la idea, había como avenidas de... Ponga ahí la foto, Marco, justo la tenemos ahí, ¿no? De dos carriles, avenidas de dos, tres carriles, incluso cuatro, y yo estaba, por ejemplo, en un lateral, en la acera, porque es que no había ni hueco para meterse, así que yo creo que es espectacular, y seguramente me equivocaré, pero uf, es uno de los desplazamientos más heavys, seguramente, del fútbol europeo, no sé lo mismo, me equivoco seguramente, pero para mí yo creo que es muy noticiable y muy de aplaudir que 3.500 personas, entre diario, con sus esfuerzos, su coste, vayan a ver a un equipo por Europa, claro. Hablábamos del corteo, ya tenéis ahí una fotito de lo que fue el inicio, ¿no? Cuando salimos de ahí de esa plaza de Milán, todo esto son fotos propias, vídeos propios, luego vamos a ver algún vídeo, y Marco, hay que hablar, ya que nos ponemos con el corteo, de la vergüenza, el bochorno y la falta de respeto que sufrieron cada uno de los 3.500 aficionados del Atlético de Madrid que tuvieron que ir andando en metro y, bueno, casi en media maratón, ¿no?, hacia el Estadio San Siro. Marco, ¿tú cómo lo viviste? Porque yo, de verdad, me indignó bastante porque parecía que te estaban tratando como salvajes o como perros, bueno, luego hablamos de la entrada un poquito al metro, pero sobre todo del inicio, ¿no?, muchísima gente y parecía que íbamos a ir andando hasta el campo, pero de repente... No, no. Sí, a ver, me refiero que el que es así de hacer este tipo de corteos, en Manchester, por ejemplo, a lo mejor la gente, vuelvo a invitar a la gente a que ponga sus experiencias en los comentarios, a ver qué corteo recuerdan que sea más exigente físicamente, ¿no? Por ejemplo, el de Manchester contra el City, a mí me pareció una barbaridad, una barbaridad, íbamos por polígonos, el de Glasgow, de este mismo año, de esta misma temporada. Otra maratón, ¿no? Esa misma, me pareció terrible, porque es que encima, mentalmente, era muy duro, porque veías Celtic Park y decías tú, ¡ah! Yo recuerdo, por ejemplo, le mandé un mensaje en Celtic Park a mi padre a las 7 de la tarde y le dije, mira, ya se ve el estadio. Y luego, revisando, que lo estuve revisando el otro día, hasta las 8 y cuarto no estábamos ya realmente cerca del estadio. Así que para que la gente se haga un poco la idea, que te hacen dar vueltas. Según nos estuvieron contando los stewards, ¿no? En Glasgow, que eran bastante amables, la policía escocesa, creo que nada que ver con la policía italiana. Nada que ver. Pero te miraban como, como me mires un poco mal, te llevas un porrazo. Incluso había muchos que se les veía que estaban con ganas de salseo, de que te equivocaras, los previos policías frenando a un policía, bueno, de este estilo que hablo. Yo creo que la experiencia con la gente de allí no es buena, sobre todo a diferencia con la gente de Escocia, que para mí fue encantadora. Yo estuve hablando con policías incluso de allí, en el propio corteo, así que muy bien. Y la gente de los policías escoceses nos confesaban que sí, que te hacen mucho rodeo, sobre todo para que se te baje un poco los niveles de alcohol, llegues cansado y llegues un poco más... Vamos, que toda la vuelta que dan a toda esa gente es por gente como tú, ¿no? No, 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 no. Tampoco, tampoco. Bueno, pero... Tampoco vas... Bueno, yo... Yo tomo guante, ¿eh? Yo soy un kenyata, ¿no? Pero sí, fue muy duro, fue muy duro, sobre todo porque es que son... Es que a lo mejor estamos hablando de un corteo de, ¿qué? Dos horas y media. Y luego, Marco, a ti supongo que te... Porque yo te perdí de vista, ¿no? Cuando íbamos a ir andando, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La policía informaba de que íbamos a ir andando hasta el estadio, que era un paseo de en torno a una hora, más o menos, 50 minutos, una hora, hora y pico, no sé. El club. Sí, el club también informó y de repente llegamos a la bocada de un metro, te frenan ahí durante 30 minutos por lo menos y va, empiezas a entrar gente y ¿qué es lo que pasa en el metro? Porque por lo menos en mi experiencia es toma, vete para el campo, te subes en un metro que estaba lleno, lleno, lleno de gente italiana que venía de trabajar, de hacer la compra, de venir al gimnasio, que iban al propio campo y te miraban prácticamente como delincuentes, como diciendo, mira los borrachos estos o la gentuza esta que se mete aquí conmigo, pero es que en verdad no éramos los culpables de nada, sino las víctimas, ¿no? Porque de repente te confinan, te meten ahí, te empujan hacia el metro, ¿no? Y te toca meterte en vagones que vienen ya absolutamente hasta los topes. A ver, yo creo que es que tú creo que debiste montarte en un metro anterior, ¿eh? Sí. O algo parecido, porque yo cuando me monté, es cierto que yo es que estaba al final. Creo que fui de los últimos en entrar al metro. Y prácticamente no había nadie, pero sí había... Hostia, pues yo, mira, para que te hagas una idea, vino uno, se subió gente, yo no pude entrar porque no cabíamos más y en el siguiente entré, rollo, imagínate, en la puerta por la que entré yo, entraron como tres o cuatro chavales más del Atleti y los cuatro empotrados contra el cristal. Y claro, lo que te iba a decir, Marco, yo no sé en tu caso cómo fue, pero ahí ni rastro de la policía, a saber dónde te estaban metiendo, que no sé para qué te escoltan para luego tirarte en el metro. Y luego, además, había que hacer un transbordo. Y yo tuve la suerte... Pero contaste ayer en el aeropuerto y yo no tenía ni idea. Yo literal, es que yo creo que íbamos en otros metros. Yo entré y el vagón estaba vacío, creo que sí estaba vacío. Y entró toda la gente de... Claro, pero luego al final, porque la siguiente parada nos desalojaron o la gente, yo creo que también fue un poco de inercia. Claro, nosotros al final, como íbamos con mucha gente italiana, nos metieron ahí y tú no sabías si tenías que bajar. Yo cuando me metes ahí, yo lo que pienso es que ese tren ya va directo al campo. Y a mí tuve la suerte, claro, tuve la suerte de que había una pareja ahí que iba al campo, inglesa creo que era, y me dijeron que eran dos paradas más y había que bajarse porque había que hacer transbordo. Si no me lo dicen, yo empecé a gritar ahí como, oye, hay que bajarse, tal, hay que bajarse. Si no lo digo yo eso, no se baja nadie. Yo ni idea, yo ni idea. Ya te digo, en Oporto fue un poco parecido el año pasado, te reúnen ahí a las orillas del río y te lleva a la policía, por el que tú conocerás mejor esa zona, hasta la estación, una estación grande ahí de Oporto, pero bueno, fue como media orilla andando, tampoco fue mucho. Y luego ya sí, te montaron en el metro y te baja justo en el estadio de Do Dragao, ¿no? También es cierto que era un poco lo que tú decías, te mezclan con gente de la afición local, no hay ningún policía ni nada. Y quién sabe quién va en el metro, ¿no? Claro, a ver, afortunadamente no pasa nada, pero claro, también te digo, yo por ejemplo cuando fui el Atleti Celtic de la vuelta, estaba lleno de escoceses en la línea 7 del metro, del metropolitano, así que es un poco, pero es cierto que no es el corteo oficial, ¿no? Que es que es un poco el problema, ¿no? Te meten en el metro, se olvidan de ti. Y luego, claro, te bajan otra hora. Por lo menos en mi caso, Marco, nos bajaron y claro, se dividió muchísimo la gente, había como 30, 40 personas de Atleti y luego otros se fueron andando por otro lado. Luego de repente te vienen 10 policías, te paran y te dicen, no, tienes que esperar a que vengan la siguiente jornada de gente del metro, que encima venían 10, 15 y nos tuvieron ahí retenidos como media hora, cortando, bueno, un desastre de la policía también, de verdad. Era de juzgado de guardia, pero de juzgado de guardia las decisiones... Imagínate, por ejemplo, estábamos en mitad de la calle, de la carretera mejor dicho, con coches parados pitando y nos paran ahí y a los 5 minutos se les ocurre sacarnos de la carretera para dejarnos en una calle que no venían coches ni nada y ya nos paran ahí. Y tuvieron 5 minutos del tráfico cortado para tener ahí paradas a 20, 30 personas. Ridículo, ¿eh? Ridículo el nivel de la policía italiana, por lo menos. Yo no sé nada de eso vivir porque yo iba atrás y era un metro lleno de gente de Atleti, te bajas, apareces en un sitio que no sabes ni dónde es, por el Google Max ves que quedan como 40, 45 minutos para llegar al estadio y luego ves que ha pasado media hora y sigue quedando como 35 minutos y es como, bueno, pues no sé. Yo entré al estadio ya para, voy al final, antes de meternos en lo grave, en lo que verdaderamente, porque lo otro, bueno, son cosas... Cafradas, ¿no? Y son cosas que hay, ya está, me refiero, que son los corteos y hay, y la gente tendrá 100 experiencias de estas. Yo ya te digo, no he tenido ni un solo corteo que haya sido corto de... Pero sí los he tenido organizados al menos, ¿no? Que tú ibas a andarlo, vale, iban parando las calles de la ciudad donde estuviéramos, pero avanzaba. Con el final del himno de la Champions, que grita todo el estadio, la Champions, yo justo había entrado ahí, así que... Vamos a eso, vamos a eso, Marco, porque es un poco lo que quería decir, ¿no? Al final salimos del metro, hay un camino, hay un momento que se bifurca el camino y casualmente yo veo a un policía que empieza a gritar a los otros, no sé qué les dicen en italiano, les empieza a gritar como un loco, yo no sé qué les está diciendo, pero casualmente, justo, ponemos el GPS ahí, y si ibas por el camino a la izquierda, eran a lo mejor unos 20-25 minutos, y si ibas por el camino a la derecha, que era una calle larga interminable, que acaba justo en la entrada a San Siro, que supongo que fuiste también por esa calle, que era una recta interminable, eran como unos 50-55 minutos, es decir, tenías a tu izquierda un parque que veías a San Siro, ¿no? De fondo, entonces si llegas ahí por la izquierda, estaba San Siro ahí, y si ibas por la derecha, tenías que bordear todo el parque, y luego ya llevabas a San Siro, entonces yo creo que ahí también fue un poco el problema. Y luego, lo que tú dices, tenemos ahí la imagen, llegamos a la puerta, hay un montón de gente apiñada contra la valla verde esa infernal, y cacheos, empujones, gritos, y bueno, la que se pudo liar ahí también, Marco. Bueno, es cierto que lo suyo es que haya un buen cacheo, me refiero que lo normal es... Bueno, estaba la entrada llena de baterías portátiles, de chero... Claro, me refiero que tampoco estamos pidiendo aquí que no se haga ningún cacheo y que pase todo el mundo como quiera, suplantando identidad, tampoco. Pero lo que no puede ser, si vas a hacer ese nivel de cacheos, que me parece bien, ¿vale? Cada uno hace su trabajo, y es lo que le pedirá a la UEFA, a la policía, a lo que sea. Pero no tengas a la gente literal a las ocho y cuarto, ocho y diez, ocho y pico, a tres mil y pico personas, para entrar. ¿Qué sé? Sales a las seis, te citan a las seis para iniciar el corteo, una hora, a las siete, tienes dos horas para hacer un cacheo exhausto. Y luego... Mi cacheo fue, quedaban literal quince minutos para que empezara el partido, diez minutos para que empezara el partido. A mí me hicieron... Ya está. No me miraron, el DNI hizo así, y lo miraron así como... ¿Sabes? Porque es que... Sí, lo más se le harían un poco. Ya era como, vale, pero si tú lo haces con tiempo, bien organizado y todo eso, pero claro, si te tiras tres horas dando vueltas por la ciudad, entrando, saliendo de un metro, no tiene sentido, no tiene sentido. Y sobre todo un poco es la... lo mal organizado y lo peligroso que es, porque puede haber un efecto en vivo, que era lo que se creaba, para que la gente, bueno, lo estáis viendo ahí en las imágenes... Sí, sí, mira, es agobiante. ...de mucha gente, hay una valla que se para como la segunda parte de la escape room, ¿no? Porque primero tienes que pasar por una puertecilla, claro, todo el mundo quiere pasar, luego tienes que girar la curva y ya te encuentras a los... a seis, cinco steward, y a partir de ahí ya vía libre para poder entrar a San Siro. Pero claro, si quieres meter a 3.000 personas por una sola puertecita... Fue peligroso, Marco, la verdad. Y a mí... Claro, es que nunca sabes qué puede pasar. Nunca sabes... a ver, ojalá que nunca pase y yo creo que tampoco vamos a ser tan... no digo exagerados, pero claro, la gente pues tiene su ansiedad, puede haber avalanchas, puede haber encadones, puede haber gol tensión... A una chica le pasó por donde estaba yo, pues le tuvieron que abrir el camino. Yo creo que son cosas que, me refiero, que es Italia, es el Inter de Milán, es San Siro, el Josef Meacha... Acostumbrados a... No, claro. No es la primera vez que ha recibido, o parece que es la primera vez que ha recibido a 3.000 aficionados visitantes. Sí. No puede ser. Y parece que en vez de la UEFA, esto es una competición nueva, que ha organizado uno, yo qué sé, que no, que no, que no puede ser, no puede ser. Y luego también yo quiero aprovechar para lanzar un poco la crítica al Atleti. Ahí va yo. El Atleti a lo mejor no puede hacer nada porque son dispositivos de seguridad, manda a la policía italiana, mandará a la UEFA, mandará el Inter y mandará antes hasta Berlusconi que alguien del Atleti. Pero tú eres el que tienes que proteger y cuidar a tus accionados. Y entiendo, entiendo, que el Atleti estará escribiendo una queja por la situación de desprotección que hay y que hubo. Estaría bien que fuera pública también, ¿no? Sobre todo para que los aficionados de Atleti se sientan respaldados también. Claro, yo estoy muy enfadado, tío. De verdad, montas en un autobús que te deja en el aeropuerto de Bérgamo y te lleva al centro de Milán, que es una hora de autobús, y esa empresa te manda un mail de satisfacción, cuéntanos, agradecimiento, y el Atleti absolutamente no. No te manda nada. En plan de... En verdad, no existís para nosotros. Sí, sí. ¿Qué tal personas entre semana, por favor, eh? Dan ganas de cero personas. Próximo. Porque es una sensación de desprotección, de joder, tío, que es tu gente en el extranjero. Y luego, aparte, que es gente que ha pagado dinero. Tenemos ya la imagen ahí de cómo estaba el campo en la entrada, ¿no? O en el inicio del partido. Yo tuve la suerte de poder entrar como cinco minutitos antes, que, por cierto, tremenda subida por las torres estas, que yo de verdad casi he hecho la papilla, yo no sé cómo lo viste tú. Espera, os vuelvo a poner lo que es las torres. Ahí las veis, ¿no? Que son un poco como las antiguas del Bernabéu. Y tenías que ir haciendo círculos, ¿no? Sí, buen mareo, ¿eh? Era un poco como rollo. Oye, yo creo que ya. Y mirabas a la torre de al lado a ver a qué altura estabas. Sí, sí, sí. Y te quedan como cuatro o cinco pisos, ¿eh? Decías, madre mía. A mí me gustó mucho el Giuseppe Meacha, San Siro, o como queráis llamarlo, ¿eh? Me gustó. Nunca había estado. Sí. Y me gustó bastante la verdad. Vamos un poquito a eso. Vamos a dejar ya el tema de, bueno, de lo desastre, ¿no? De lo que se vivió fuera. Y vamos a hablar un poco cómo se vivió el partido desde dentro. Pero yo, Marco, te decía ayer, estuvimos los dos en el campo del Celtic, ¿no? Y en Glasgow. Y a mí este, San Siro, al igual que no tenía mucha expectativa de que sonase mucho, de que retumbara, de que fuera una caldera, me lo pareció más que el campo del Celtic. Pero, digamos, más en calidad y menos en cantidad, ¿no? No sé cómo lo viste tú. Sí. Hoy estamos hablando que te has vuelto a ver el partido y me decías, hostia, cómo suena la afición del Inter. Más de lo que recordaba, incluso. Claro. A ver, es cierto que tú estás allí y estás en la afición y estás rodeado de otros 3.499 atléticos que están animando. Yo creo que la animación el otro día fue, vamos, espectacular. Y para mí creo que fue de las mejores de los viajes que yo he estado. Tampoco están muchos, ¿eh? Así que seguramente alguien nos podrá contar alguna que recuerde memorable. Pero yo no recuerdo muchísimo, es cierto que tienes al grupo del estadio, un estadio gigante, pero yo no recuerdo tampoco una sensación de decir ¡Wow! No sé, por ejemplo, en Brujas sí me parecía una bestialidad lo que animaba la gente allí. Y en Glasgow, lo que tú has dicho, de repente animaba mucho el estadio. También porque el partido del ESPN se pone 1-0, se pone 2-1 y eso siempre influye. Y el partido fue 0-0 hasta el minuto 80 y tantos, pero no me pareció una bestialidad, sinceramente. Con todo el respeto a los amigos interistas, ¿eh? Sí, estaba poniéndonos ahí un vídeo que se hizo bastante viral. Perdonad si os he apelado un poquito del audio. Ahora os lo pongo ahí de nuevo. Todos lo estáis escuchando ahí un poco la canción de la gitana, ¿no? Que tanto ha sonado. Y fue otro de los temas del partido, ¿no? Que luego encima, después de todo, ¿no? Nos tocó quedarnos ahí. Yo creo que muchísimo de más. Y Marco, y Marco. Luego encima sales y te tiran. Sales y te tiran ahí. No sabes cómo volver a casa. Es un poco la desprotección. Entiendo que el Atleti no puede poner 300 autobuses para los 3.500 para llevarles. No, pero, hostia, es como parece que la relación con el Atleti se termina en el momento en el que los jugadores en el minuto 90 termina. Hacen así, 10 segundos, se meten al vestuario y ya desaparece tu relación con el Atleti. Y es como, hostia, está el cuerpo caliente todavía. ¿Me entiendes? Es un poco heavy en ese sentido, pero sí, es un poco otra vez el caos, ¿no? Te sueltan allí, la gente tiene los autobuses de sus peñas para ir ya de vuelta al aeropuerto y volver para España o para donde sea. Tengas los vuelos. Y el resto, que te quedas allí, estás a 8 kilómetros del centro de la ciudad. Yo tengo amigos, eso, que se vienen esperando una hora, hora y pico a conseguir un taxi. Nosotros lo conseguimos de milagro, otros... Yo me fui en Transvía, ¿no? Transvía, que encontramos allí... Yo ni lo sabía. Yo ni lo sabía. Me refiero, que es que era un poco caos. En Glasgow, al menos, cuando sales del Celtic Park, te hicieron hasta un mini corteo mucho más rápido. Sí, sí, sí. Parte al centro de la ciudad. En Manchester, contra el City, fue un poco parecido. Contra el aeropuerto, parecidos, se olvidan por completo. Y es como... Por lo menos que te saquen de las postrimerías del campo, ¿no? Porque no sabes con quién te puedes cruzar, cuando te empiezas a dividir... ¿Sabes? También eso, yo creo que tendrían que ver. Ni nada de eso, pero yo creo que son situaciones que el Athletic tendría que controlar. O al menos, que sí, no es su responsabilidad. Cada uno es mayorcito. Insisto, yo creo que los que viajamos somos privilegiados por poder hacerlo. Por poder pagar un abono, por poder pagar esto, por poder gastar esas vacaciones ahí. Pero yo creo que si el Athletic cuidas un poquillo más, o al menos no cuidar, porque a lo mejor no puede hacer nada. Pero al menos, un ese, como lo había vivido, yo que sé, que sea un poco un buzón de recoger llantos, ¿no? Creo que sería de agradecer. Y al menos nos sentirías un poco... Yo ayer me bajé a las dos de la mañana, llegué a Madrid, dos horas de retraso de Ryanair, y dije... Aquí he ido a ver a Atleti... Ya no me acuerdo. A su equipo, o a... Me refiero que es que no hay, en ese sentido, una unión por parte de ellos. Es un poco la sensación que yo tengo, así que... Sí. Yo creo que cuando se dice un poco poéticamente que el Athletic es su gente, literal es que es su gente, y ya está. Ya. No va a dar la sensación de que haya detrás algo que sostenga a esa gente. Esa es al menos mi sensación, ¿eh? Con el máximo respeto y cariño a la gente y a los currelas y a los trabajadores que trabajan dentro del club, que sé que muchas veces hacen el máximo, ¿eh? Porque los conozco a muchos. Bueno, y para Máximo, ¿no? El que dio la función de Atlético de Madrid dentro del campo, ¿no? Veíamos ahí una fotito ahí que tiraste tú ahí cuando hubo el momento bengalas, ¿no? Que después de todos los cacheos siguieron entrando las bengalas. Pero bueno, ese ya no es nuestro problema. Y lo que digo, la gente de 10, ¿eh? De 10, así, rapidito y cortito y al pie, pero bueno, para sorpresa de nadie, ¿no? La afición de Atlético de Madrid volvió a estar ahí y subimos un par de vídeos. Hubo gente del Madrid que no se da cuenta que sus reacciones lo único que hacen es reafirmarnos. ¿Pero qué te puede molestar de eso? No, 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 que no me molesta. Me gusta. No, 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 no. Pero no se dan cuenta. Bueno, aparte, 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 sí, sí, sí. Hombre, pero... Todos habréis visto, ¿no? Las reacciones, ¿no? Bueno, ya van empate a uno porque se quedaron cantando hasta el minuto. Bueno, pues yo que esté, vale. Si quieres, me saco el sudoku y me pongo a hacer sudoku. Yo que sé, me empateando. O sea, es pesado, chico. Sí, sí. Por ejemplo, ha hecho viral la foto del chico durmiendo con una bandera de la Leti en el aeropuerto. Bueno, eso. Se la han pillado, la han sacado la foto. Que el chaval, que no es que digas tú, guau, qué postureta. No, no, que el chaval está tirado a dos metros. Cargando el móvil, ¿no? Cargando el móvil, ya está. Y la gente de otras aficiones, bueno, no, del Madrid, radiando por eso. Y es como, ¿qué te molesta? ¿Qué más te da? O como la tontería de graban a un friki que pone el himno del Madrid y, oh, silencian. Guau, gastarte miles de euros, kilómetros, para que te callen. Ir tú, milla, casa. Es como, va, tío, ok. Sí, va, perfecto. Ok. Mira, como leía alguien que dijo en Twitter, tienen 700.000 champions, 700.000 millones de trofeos. Y aún así, están pendientes de estas… ¿De si estás en el aeropuerto o estás cantando? ¿Estás durmiendo o estás cantando? Si animas un poco más fuerte o animas un poco más bajo. O si ellos ganaron al Inter de Milán en San Siro, en Giuseppe Meacha o donde sea. Ayer decían por ahí, indigentes, indigentes intelectuales, ¿no? Yo creo que es verdad que hay veces que por Twitter tampoco te representa todo lo que es una afición, pero lo que decía yo antes, Marco, al final lo único que nos hacen con ese tipo de reacciones es confirmar, ¿no? Es que me da absolutamente igual, de verdad. A mí me da absolutamente igual. Es como, yo qué sé, que me refiero a que estarás en su casa, ahí en Tegucigalpa. Pues ok, venga, venga, para ti, ya está. Venga, toma tu viralín, te doy RT yo si quieres y así alcanzamos un poquillo más a gente y fuera. Ya está, enhorabuena. Que cojan ese trofeo. Yo qué sé, de… Oh, humillados, los atléticos humillados en Milán, ese trofeo. Vamos, yo por ninguna de las maneras siento eso cuando reaccionan así, sino todo lo contrario. Orgullo por la gente que estuvo en Milán, tanto Marco como yo, dos de los 3.500 que estuvieron por allí disfrutando, también sufriendo. Y, Marco, la vuelta en el Metropolitano. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque yo creo que ahí estamos vivos. Estamos vivos, ¿eh?